TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Yo soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz su programa de entrevistas análisis y opinión Yo quiero, como siempre agradecer la presencia de mis compañeros conductores Juan José Sánchez Galvez Juan José, buenas noches Buenas noches, Leo ¿qué tal? José Luis Morales Rivera Qué gusto saludarte nuevamente Leo, buenas noches Bien, y hoy tenemos un invitado muy especial que nos ha hecho el favor de aceptar la invitación de estar con nosotros aquí para platicar como lo dice el eslogan del programa de los temas de actualidad en De Viva Voz de los personajes que están precisamente involucrados involucrados en estas situaciones y está con nosotros el diputado ¿qué tal? ¿cómo está, Leonel? Mucho gusto Buenas noches José Antonio de la Vega Azmiquia él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado por supuesto es un diputado y le agradecemos mucho que haya estado aquí hay muchas cosas de que platicar además yo quiero agradecerle como siempre al equipo de producción de la XHBX que se transmite por el 89.7 de la frecuencia modulada y también por televisión a través de la internet en canaltvx.com recuerde usted que puede participar en este programa a través de mensajes de WhatsApp o estos mensajes SMS marcando el 99.33.9306.62 y también puede marcar el 315.8600 que le respondemos aquí en cabina y le tomamos su mensaje pues diputado un gusto saludarlo esta noche ya antes el programa era de tarde pero ya con el cambio de horario de verano ya se nos volvió de noche hay muchísimos temas que nos gustaría platicar con usted desafortunadamente solamente es una hora y créanme que se va muy rápido entonces yo quisiera empezar para que usted nos platicara porque se ha vuelto toda una polémica aquí en la política tabasqueña este cambio de los diputados que finalmente fueron seis diputados que se fueron se han afiliado al PRD y ahora el día de ayer ya han conformado la fracción parlamentaria de este partido del sol azteca con lo cual cuentan ustedes con 19 diputados ya lo que significa que tienen la mayoría total en el congreso los partidos vamos a decir afectados porque perdieron algunos diputados como es el caso del verde ecologista desde luego el PRI también morena pues se han quejado y han señalado que fue compra de diputados así lo han dicho han señalado a usted como el personaje que está ahí detrás moviendo los hilos para haber comprado con algunos dicen por ejemplo miles de argumentos o miles de razones decía por ahí algún líder partidista y bueno y otros se han quejado de esto ¿cómo se le hace? ¿cómo se le hace? ¿cómo le explica a usted a las personas que en este momento nos están escuchando a la gente en general esta estación se escucha en todo el estado particularmente en la Chontalpa que estos diputados pues hayan salido de sus partidos y finalmente tal y como dijeron los líderes opositores al partido de usted hayan terminado ahí en el PRD porque eso dijeron hace mes y medio dos meses dijeron van a terminar ahí en el PRD haciendo una mayoría que califican ellos de artificial bueno en primer lugar buenas noches a Pepe Morales a Juan José Sánchez Galvez gracias por la invitación a este programa Leonel y entrando ya de lleno en la pregunta que me haces lo primero que habría que decir establecer con toda claridad es que ese hecho de que los diputados cambien de fracciones parlamentarias o de grupos parlamentarios no es un hecho ni nuevo ni raro ni ilegal hay que destacarlo toda la vida en el Congreso Federal yo fui diputado federal y ocurrió lo mismo todas las bancadas no empiezan de la misma manera ni terminan de la misma forma siempre hay problemas con los partidos vienen las elecciones y quieren ser candidatos a diputados a federales a alcaldes y pues a final de cuentas no a todos se les pueden cumplir las expectativas y es un fenómeno natural que emigren de un partido a otro o a partidos donde se les da la oportunidad de contender en los procesos electorales si analizas solamente para compararlo con la anterior legislatura ¿cuántos cambiaron? y muchos cambiaron para irse al PRI de hecho la primera diputada que se cambió fue la diputada Mireia Zapata del Pan se pasó al PRI y yo no escuché que nadie hablara de que la compraron no hubo ningún hecho que la señalara así se respetó la decisión de la señora tuvo conflictos con su dirigencia estatal y se fue al PRI luego Maite de Du se salió también del PRI y se fue al verde luego Rosalinda se hizo independiente Roger Ari se salió del PT se hizo independiente en fin son fenómenos que se dan yo si recuerdo por ejemplo con toda claridad en la 59ª legislatura de la cual también formé parte en el Congreso del Estado que antes de entrar a la a tomar protesta a los diputados no hacía la mayoría del PRI por sí solo con los dos diputados del PAN se hacía la mayoría con el PRD y pasaron dos diputados del PRD al PRI y bueno hubo los señalamientos de que los habían comprado y esto se magnificó porque algunos de ellos señalaron inclusive hasta las cantidades que les habían dado cuando los periodistas le reclamaron a uno de ellos de que por qué los había traicionado él dijo que tenía una situación y les explicó a manera de justificación personal hasta el monto del dinero que le habían dado entonces bueno eso comprar diputados de esa manera pues sí me parece un acto deleznable que no me parece ético ni correcto pero también es cierto que en política uno tiene que navegar con las circunstancias la diputada la primera diputada que se hace independiente la diputada Palacios se hizo independiente dos meses antes de entrar a la legislatura había anunciado que no iría a formar parte de la fracción del partido verde por un problema que ahí explicó y yo lo recuerdo perfectamente su conferencia de prensa porque recordemos que en la impugnación que hubo por cuando se anula la elección del diputado Charles en el distrito de Guimaguillo el tribunal electoral hace una previsión de quitar dos una diputada del PRI que quitó a Hilda Santos y quitó una diputada del verde y una del PRI y entonces Hilda Santos impugnó dijo que no debe ser ella la de la previsión sino la diputada Palacios porque le correspondía que porque no sé qué entonces la diputada Palacios se inconforma también y descubre en las notificaciones jurisdiccionales del contencioso electoral que los mismos abogados que habían defendido a de Federico Madrazo cuando se la habían quitado a él por equidad de género eran los mismos que estaban actuando promoviendo el recurso para quitarle la diputación a ella y ella lo explicó que no le parecía que el mismo partido que eran los abogados del partido estuvieran tomando posición respecto de una diputada con el mérito de otra entonces ella lo explicó lo discutieron con Federico se pelearon se hizo independiente nosotros respetamos eso ella nos solicitó que quería afiliarse a la bancada y nosotros lo meditamos le dijimos que lo pensara muchos meses no hicimos caso de eso posteriormente vinieron lo que conocemos todos no voy a explicar caso por caso porque nos llevaríamos toda la hora pero vamos a suponer lo que ocurrió con el diputado Juan Pablo de la Fuente simplemente porque es elegido presidente de la mesa directiva los presidentes de la mesa directiva se eligen por el consenso de todos los diputados y nosotros cedimos la posición porque no se puede tener la junta de coordinación política y la mesa directiva al mismo tiempo el presidente de la junta no puede ser presidente de la mesa directiva y no es sano que el mismo partido presida las dos instancias porque ahora tenemos una mesa directiva que no es mes con mes sino por un periodo completo entonces esto quiere decir que nosotros decidimos en alianza con Morena y los demás que fuera Morena a la que la presidiera y entonces Morena nos dijo el diputado Juan Pablo y como esa con esa situación lo acusan de traidor su partido y le hacen un procedimiento para expulsarlo del partido entonces bueno si el presidente del partido de manera directa Adán Augusto López Hernández promueve la expulsión de uno de sus integrantes pues yo creo que a ese diputado no le queda otra más que emigrar a otro lado y recordemos que muchos de esos diputados el diputado José Atila fundador del PRD el diputado Silvestre fundador del PRD Juan Pablo se inició en el PRD también pues bueno lo natural lo natural políticamente hablando es que tienen expectativas políticas o una de dos o caminas por las candidaturas independientes o caminas por las estructuras de los partidos en las elecciones y ellos platicaron con Agustín Silva que es una líder de una de las expresiones platicaron con Candelario Pérez Alvarado lo comentaron conmigo y nosotros lo vimos como algo natural ya se habían salido de sus partidos entonces aquí no hay compra de diputados y eso lo señalamos con toda fuerza y con toda decisión lo que hay es negociaciones políticas que no deben espantar a nadie mucho menos en el Congreso cuando se habla de acuerdos nosotros tenemos desde el inicio de la legislatura armamos un acuerdo político varias fracciones parlamentarias para darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados dado que nadie tenía una mayoría concreta entonces me parece que éramos 13 más los 4 de Morena más los 2 del PAN más la diputada independiente PT y Movimiento Ciudadano teníamos un bloque de 22 diputados desde el inicio y así hemos votado pero yo debo advertir que el 90% de las votaciones en el Pleno ha ido con nosotros el PRI y el Verde reformas constitucionales nombramientos de los altos funcionarios así que eso es falso de que ahí es un Congreso a modo porque ellos mismos han avalado perfectamente porque hemos tenido la actitud de tomar en consideración las propuestas del PRI y del Verde para incorporarlas en los dictámenes y con negociaciones que son naturales y normales en todo proceso parlamentario de todos modos yo no le encuentro una justificación ética a todo esto Pepe Doña ¿por qué? o sea estoy ganando por un partido y me voy por el otro o sea no encuentro yo una justificación ética de los diputados que se salieron de sus partidos hacer una transferencia con el fin de reunir una mayoría absoluta porque se puede entender que se busca impunidad digo eso es lo que yo quisiera que me explicaras pero es que no hay ninguna transferencia de diputados son diputados que se afilian a un partido o sea transferencia que equivaldría a decir que nosotros los transferimos de un lado a otro que hubo una maquinación no aquí lo que hay es un derecho que está consagrado en la constitución general de la república que es el derecho de libre asociación política cualquier persona puede militar en el partido que sea ellos argumentan ahora de que con ese hecho se da una sobre representación del partido ahora con la mayoría por ser diputado plurinominales que vienen engrosando pero hay de mayoría también hay de mayoría está el diputado silvestre que es de mayoría el diputado juan pablo que es de mayoría la diputada suela margarita que es de mayoría no ese es el tema ellos argumentan que los votos obtenidos en la elección ahora en lugar de tener 13 diputados tenemos 19 y eso bueno puede haber algún debate ético como dice juan jose pero lo cierto es que la sobre representación y la sub representación que establece la ley electoral es para el momento en el que se convierten votos incurules por parte del instituto electoral cuando compensa los porcentajes de sub representación de los diputados con plurinominales para atender su porcentaje de votos obtenidos con el número de diputados que van a representar en el total de la cámara entonces la realidad es que ese momento ya acabó hay una preclusión de las etapas en el proceso electoral ya son diputados electos no representan a los partidos políticos eso es un viejo debate en la sala superior y hay jurisprudencia tesis reiteradas donde toda la vida han habido esas impugnaciones y lo que se determina es que una vez que rinden protesta están dentro del ámbito del terreno parlamentario con su legislación correspondiente para cerrar yo creo que preguntaríamos si sería oportuno la militancia universal esa pregunta va a ser cuando regresemos de nuestra primera pausa estamos platicando de recuerdo a las radio escuchas con José Antonio de la Vega Asmitia diputado presidente de la Junta de Coordinación Política la pausa regresamos a la TVX Canal 16 Una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas martes y jueves Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí usted y nosotros analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Tvx Canal 16 Una televisión diferente Ya estamos de regreso en De Viva Voz Le recuerdo que estamos platicando con el diputado José Antonio de la Vega Asmitia Presidente de la Junta de Coordinación Política Yo le recuerdo a nuestros amables radioescuchas y también a los televidentes Que pueden participar con nosotros a través del teléfono 9933-9306-62 Pero es solo para mensajes de Whatsapp Si usted quiere que le tomen su llamada Marque al 315-8600 315-8600 El 9933-0662 es solo para mensajes de Whatsapp o mensajes de estos SMS Ya nos llegan algunos mensajes Aquí hay felicitaciones al diputado José Antonio de la Vega Por su excelente trabajo que realiza en el Congreso del Estado De parte de la familia Cruz Torres de Villa Parrilla 2 También le saluda Jesús Jiménez Jiménez del Pueblado Cupilco Comalcalco Dice que está haciendo un excelente trabajo También habla Carlos Arturo Castillo de Cárdenas Quien lo felicita por el trabajo que está realizando al frente de la JUCOP Pues muy bien, diputado Pues decías Juan José Sí, como que no se justifica entonces pertenecer a un partido Porque debería haber mejor una militancia universal O sea, participar en el partido que te dé la oportunidad Eso es lo que yo veo en ese andamiaje político, ético Bueno, no puede haber militancias universales Eso sería contradictorio por sí mismo Lo que hay son militancias en partidos Estas militancias pueden ser en una coyuntura política Hay gente que está en un partido y luego emigra a otro Vemos muchos políticos en el país Y destacados políticos que han vivido esa situación Vemos por ejemplo el propio Andrés Manuel Ha estado en tres partidos Yo mismo he estado en tres partidos Y a mí no me pueden acusar absolutamente nadie De haberme vendido ni haber hecho nada ilícito ni legal En las militancias de los partidos en los que he estado Lo que debemos tener en cuenta es que cuando uno es diputado Uno ya no sirve el partido El partido es el medio, lo dice la ley Para llegar Pero una vez que eres diputado Representas a la nación, representas a los electores Representas a la ciudadanía No hay mandato imperativo como lo hay en los Estados Unidos Donde hay un mandato imperativo señalado en la ley Y los grandes electores del colegio electoral Tienen que ir a votar ahora por Trump Porque así lo determina la ley No, aquí no Inclusive en el partido demócrata republicano Es muy difícil que alguien pueda votar distinto a lo que piensa Los diputados en el Congreso Federal Y en los congresos de las legislaturas Votan de acuerdo a su conciencia Y yo creo que eso es lo mejor Porque entonces estarías a los intereses de los grupos partidistas En el seno de las votaciones del Congreso No, yo creo que las acusaciones de compra de diputados Las han hecho dos gentes Que se caracterizaron precisamente por eso Su vida política de Manuel Andrade Fue la compra permanente de diputados en el Congreso Y ya no hablemos del papá de Federico Madrazo Que fue el que instrumentaron esas prácticas Entonces no tienen ninguna autoridad moral Y piensan que todo el mundo actúa de la misma manera Yo creo que están totalmente equivocados Aquí lo que ha habido es un proceso público Podríamos explicar cada caso El asunto del propio Silvestre Era el coordinador y lo destituyen Lo destituyen y bueno Él se molestó con su dirigencia por eso Desde el inicio de la legislatura Y lo mismo puede hablar del caso de Patricia Hernández Calderón Lo ha explicado claramente ella Cuáles fueron los problemas que tuvo con su dirigente, etc. Cuando la gente ve que no va a tener expectativas Y hablo de los políticos, de los ciudadanos comunes y corrientes Que tienen su desempeño en la vida privada En la empresa privada Los políticos entran en el juego de la política Y la política va asociada necesariamente a los partidos políticos Y los políticos quieren seguir participando en la política Quieren ser alcaldes, pueden ser diputados Quieren ser diputados federales, senadores Entonces es muy natural Que además ahora hay una cuestión que tenemos que decir Porque la ley lo condiciona Ahora la ley dice Que si tú quieres ser postulado por un partido político Para ser reelecto Porque estamos ante el escenario Que por primera vez los diputados locales Vamos a poder reelegirnos Si lo quisiéramos Existe la posibilidad jurídica Dice que El partido que te postule para la reelección Tuviste que haber pasado Más de la mitad de la legislatura en ese partido O sea quiere decir que si un diputado del PRI Se mantiene en la bancada del PRI Y al final se pelea con el PRI Y quiere que lo postule el PRD O que lo postule el PAN No lo puede hacer por ley O sea que lo hicieron a tiempo Yo estoy poniendo escenarios con los que los políticos juegan Y el principal reglamentación de eso es la ley La ley electoral Ahora diputado Perdón que te haga una pregunta que te interrumpa Pero si quedó claro esa parte Si queda claro Ahora Yo lo que quería preguntarte es lo siguiente Pero si era necesario Tener 18 diputados más uno Para aprobar cuentas públicas Para aprobar la serie de leyes O de iniciativas de ley Que mande el ejecutivo al Congreso O sea si era necesario Tener ese número de diputados No Porque si no No tendrían la mayoría No Revisa las votaciones Todas las votaciones Fíjate Votamos El presidente De la Comisión Estatal de Derechos Humanos Por unanimidad de votos Y era complejo Era una sola persona que íbamos a votar Que hacía antes el PRI Pues imponían a un PRI Lo metían a una gente Y ahora nosotros buscamos el mejor perfil Para que pudiéramos votarlo PRI, Verde, PRD En todos los partidos Votamos los tres comisionados Dos comisionados Y un comisionado Del Instituto Tabasqueño de Transparencia Por dos terceras partes Hubo discusión Hubo debate Los evaluamos Y salió el acuerdo Y sin compra de votos Nada Simplemente negociación política Todas las reformas constitucionales Que hemos hecho De la armonización jurídica Que hemos hecho Respecto de las reformas De la Constitución Federal Que hemos actualizado nosotros Todas han salido Por unanimidad de votos Yo no hablo de palabras Hablo de pruebas Que puedo demostrarte Y mandarte los dictámenes Y el sentido del voto De cada diputado Porque votan Queda registro Más que la metada Jucopo Que me dan O es horrible Ese nombre de Jucopo Junta de Coordinación Política Es más importante La mayoría Tener la mayoría Es que nosotros Teníamos un bloque Que conformaba Una mayoría A través de acuerdos Desde el inicio De la legislatura Si no te hacían falta Los diputados Ni tampoco La Junta de Coordinación Política Pero yo lo voy a destacar De esta manera Juan José Simplemente porque Nosotros No tenemos Ninguna voluntad De imponer Absolutamente Nada a la mala El gobernador Del estado Y lo quiero subrayar Es un legislador Profesional Que ha sido senador Fue diputado Una gente Que conoce Perfectamente El proceso político Las iniciativas Que ha mandado Es para ni moverle Ni una coma Y sin embargo Hemos tenido La flexibilidad De que cuando se dice Ay que esto no nos gusta Que se acomode acá Que el párrafo Se redacte de esta manera Observaciones del PRI Del verde Bueno no cambie el sentido Se puede Adelante vamos Hoy que se agregue tal Para que sea más transparente Bienvenido No afecte en nada Entonces hemos tenido Esa apertura Para poder Trascender Los dictámenes Con el amplio consenso De todos Y yo te voy a decir Una cosa Que en la 59 Legislatura Yo fui testigo De una contrarreforma A la ley De transparencia Que presentó Andrés Granier Una contrarreforma La ley de Andrade No era buena Y Granier presenta Una reforma Que yo la impugné Ahí están los debates Grabados Donde le quitaba Cinco o seis Puntos claves De la ley De transparencia Para hacer más Menos transparente La vida pública Del gobierno Por ejemplo Decía la ley De Andrade Que es una ley Que habían copiado Del Instituto Federal Que todas las reuniones Públicas del gobierno Donde se reunieran Con funcionarios De PEMES Federales Lo que sea Se deberían de levantar Unas minutas Con los acuerdos Como se hace Normalmente Que sentido tiene Una reunión de trabajo Si no vas a concretar nada Bueno Se hace tal cosa El gobierno federal Hace esto El gobierno del estado El otro Se comprometen recursos Acciones derivadas De la coordinación Entre la federación Y el Esas minutas Formaban parte De la ley De transparencia Y decir que un ciudadano Podía solicitar Oye yo quiero que me des Una copia De la minuta De trabajo Con los acuerdos Bueno pues Todo eso se lo quitaron Y yo lo impuneo Y que ley de transparencia La estamos mochando O sea Granier se atrevía A mandar Leyes de licitaciones Acomodando la ley Para que los funcionarios Tuvieran más margen De maniobra Ese era el pasado Ahorita Si el gobernador Pretendiera mandar A una iniciativa De ese tipo Sería todo un debate En el congreso Y no lo haría Porque es un hombre Con sentido Y profunda convicción Democrática Pero además Sería evidente En el debate Ustedes analicen Los debates En el congreso Son en asuntos generales Son de cuestiones Políticas Electorales Que le pican el ojo Que si las elecciones En Colima Que si la elección Extraordinaria En el centro Pero Los debates Legislativos Que hemos tenido Se centran Sobre temas legislativos Con las propuestas De ellos Que se han incorporado Todas las propuestas Se han incorporado Por consecuencia Han votado a favor Entonces Desde el inicio De la legislatura Nosotros no hemos tenido La necesidad De hacer este tipo De cosas Lo que hay es La decisión De diputados Que por diversos motivos Se hicieron independientes Y que luego Por motivación Política Hay que decirlo Porque tienen Intereses Y tienen Motivaciones De seguir participando En el futuro Aspiraciones políticas Que en nuestro medio Pues son Lo más legítimo Que hay Y nosotros Pues bienvenido Pero los acuerdos Siguen siendo los mismos Y no se puede hacer Algún cambio En la ley O en la orgánica O algo Para que luego Existe ese tipo De cambio Para juntar Para cambiar La constitución federal Hasta allá Tendría que Pues sí Porque la constitución Te garantiza La libertad De asociación política Tú puedes militar En el partido De tu preferencia Cuando quieras Hoy estoy en un partido Mañana cambio en otro Porque ya no es mi decisión Bueno muy bien Ya para ir concluyendo Este tema Yo comentaría Aquí lo siguiente A mí la impresión Que me queda Es que efectivamente Todo eso que ha pasado Es totalmente legal Lo que yo sí Cuestionaría Sería la ética De estos Diputados No el PRD El PRD Dice el refrán popular A quien le dan pan Y que llore De estos señores Diputados Que Habiendo buscado El voto Ciudadano Bajo una sigla Partidista Con algún programa De trabajo Con alguna Ideología política Con algunas Propuestas Lograron conseguir El voto Los que Son por mayoría Y desde luego Los que son Plurinominales Bueno El partido Político Que los postuló Tenía un programa De trabajo Y tenía ciertos Lineamientos Entonces ellos Al salir de ese Partido De alguna manera Están traicionando A sus votantes A sus votantes Aquellos ciudadanos Que votaron por ellos Pues desde luego Convencidos Por lo que ellos Fueron a proponerles Cuando fueron A buscar el voto Pero Sin duda alguna Esto es generalizado De la política Nacional No es un caso Exclusivo de Tabasco Sucede en Veracruz Sucede en Puebla Y sucede En todos los estados Vamos a ir A una breve pausa Y ahorita Al regreso Vamos a seguir Platicando Con José Antonio De la Vega Asimilina Él es el diputado Y presidente De la Junta De Coordinación Política La pausa Regresamos Territorio TVX Canal 16 Una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas martes y jueves Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí usted y nosotros analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente Estamos de regreso en De Viva Voz Estamos platicando con José Antonio de la Vegas Mitia Presidente de la Junta de Coordinación Política Pues bien, ya para concluir ese tema de los diputados Que van y vienen Si tiene algo más que agregar al respecto Bueno, solamente quisiera un poquito No estar de acuerdo con lo que mencionaste Sobre la ética de estos legisladores Yo quiero señalar que En el caso de todos ellos Porque he tenido la oportunidad de conocerlos Más de cerca ahora en este año legislativo Que todos ellos Pero sin ninguna duda Son gentes honorables Gentes honestas Gentes que tienen una relación cercana Con sus distritos y con sus electores Que hacen un trabajo político y legislativo Mucho mejor que muchos Que se han mantenido en sus partidos O sea que El hecho de De haber emigrado De un partido a otro O de una fracción a otra Desde mi punto de vista No cuestiona la ética de los legisladores Hay otros que No tienen ninguna ética Y que Por el simple hecho que se dicen Por ejemplo Que son priistas de toda la vida Eso no les convierte En gentes más honorables que otros Lo que debemos medir Es El resultado del trabajo De cada uno de los legisladores Y eso se va a saber Pues en el Muy en el mediano Y en el largo plazo Cuando concluya la legislatura Que Cómo trabajaron Cómo los califican los electores Si atienden a la gente Si hacen gestorías Si presentan iniciativas de leyes Si participan en el trabajo De las comisiones A eso vamos al Congreso Hay diputados Que no lleguen a sesiones Hay diputados Que no participan En las comisiones Bueno Pero tienen una actividad mediática Que pareciera Que cumplen su responsabilidad Entonces yo creo que Hay que medir el trabajo De cada quien En función de todos estos temas Que comento Y yo te diría Son gentes honorables Para nosotros Es un gusto Que estén ahora Como partes De nuestra fracción parlamentaria Y dependerá de nosotros Organizarnos bien Metódicamente Para que Le rindamos frutos Al pueblo de Tabasco En la parte legislativa Que es para lo que nos pagan Muy bien diputado Permíteme por favor Dale paso A la llamada De nuestros radioescuchas Dice buenas noches Le envío una cordial invitación Al diputado José Antonio de la Vega Ha de ser una felicitación Por su trabajo legislativo Y por el gran trabajo Que está desempeñando Por el bien de Tabasco De parte de la familia Márquez Izquierdo De Jalpa De Méndez También por otro lado Hay felicidades Al diputado José Antonio de la Vega Por su excelente labor Legislativa Saludos de parte De la ingeniera Yara Priedo También escribe El diputado Pepe Mollinedo Dice que le manda Saludos al diputado José Antonio de la Vega Muchas gracias También tenemos que Aquí un Este bueno Esto está algo largo Dice el día de la elección Un diputado se acaba El día de elección Dice El día de elección Un diputado se acaba La rivalidad electoral Ahí empieza La representación popular Esta legislatura En el marco De la alternancia Es muy particular La pluralidad Reflejada en el Congreso Debe ser la punta de lanza Para un debate de nivel Cosa que algunos partidos No han entendido José Antonio de la Vega Sin duda Ha sido capaz De sortear las voces Que no entienden Que la oposición No debe ser obstáculo Para consolidar resultados Que el Estado necesita El trabajo de José Antonio de la Vega Refleja capacidad De escuchar Dialogar Y convencer Tabasco necesita De un legislativo serio Con altura de miras Adelante diputado Atentamente Jesús Jiménez También le da Felicitaciones Zunu Y de Zunu De Patastal Y le invitan A Tacotalpa Somos la familia López Cruz De Ceivita Ellos le mandan Mucho salud Se lo felicitan También por su trabajo Ahí tiene la invitación Para Tacotalpa También hay felicitaciones Al licenciado de la Vega Por su trabajo Al frente de la coordinación De parte de Jacqueline Córdoba Fernández De Tecó Lutilla Esto es allá En Comalcalco Tenemos muchos Radioescuchas por allá La estación Como ustedes saben Es de Comalcalco También lo felicita Alonso Selván De Comalcalco De la colonia Morelos También lo felicita El Por si Nos dice aquí Sergio Alejandro Pérez Que también le manda Una felicitación Bien Entonces Compañeros Por lo que veo Pepe Te digo Pepe Porque te conozco De hace mucho Y te tengo De gran aprecio Por lo que veo Tienes en todo El estado Pues radioescuchas Y simpatizantes Y simpatizantes Además ¿Qué no puedes decir eso? Eso te abre un camino En el 2018 Para algo Más allá De la diputación ¿Sabes qué? Antes de que llegues A ese tema Que creo que Es necesario abordarlo Las aspiraciones Que tiene cada quien Por supuesto Quiero preguntarle Algo que Que tiene que darse Ya antes de que termine El año ¿Cómo va el proceso Para el consejo estatal De auto ¿Cómo se llama? Anticorrupción Ah sí Si hubiera algún adelanto Que nos pudiera decir ¿Cómo es el proceso? Si es fiscalía Si es consejo ¿Cómo va a operar eso? Bueno Dentro del marco Del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción Entendido como Sistema Todas las El conjunto de leyes Instituciones Que se crean Desde las reformas A la constitución federal Y a las leyes generales Que se crearon Para tal efecto Todas las entidades federativas Tienen la obligación De crear Primero Una ley estatal Anticorrupción Estamos en el proceso De estudio De elaboración Tenemos un año A partir de la publicación Que se vence En julio Del año que entra Para concluir Todo este proceso Entonces Se tiene que crear Una ley estatal Anticorrupción Un poco siguiendo Los cánones De la ley general Y de la reforma A la constitución Luego de ahí Tenemos que crear Una fiscalía estatal Anticorrupción Dotada de total Autonomía Como un órgano De autonomía técnica De gestión Y dentro De la ley estatal Se tiene que crear Un consejo estatal Anticorrupción Donde participan Gente de la sociedad civil A imagen y semejanza Del consejo nacional Anticorrupción Ese ya está conformado Y entonces Las entidades federativas Tenemos que Pues de alguna forma Hacerlo de la misma manera Como está el nacional Necesitamos primero La ley Que va a regir Ese proceso Esa ley No puede contradecir Aspectos de la ley general Una vez que tengamos La ley Procederemos A la elección Del consejo Al método Para selección De ciudadanos Que formen parte De él Porque dentro De este consejo Va a tener Muchas atribuciones De vigilancia Sobre todos Los aspectos Que tienen que ver Con el sistema Una nueva ley general De responsabilidades Administrativas Tiene que desaparecer El actual tribunal De lo contencioso Administrativo Para crear Un nuevo tribunal De justicia Administrativa Que va a tener Nuevas responsabilidades Además de las actuales Que tienen que ver Con litigios Administrativos Entre los poderes Entre los ciudadanos Que demandan Cuestiones al tribunal Y se crea Una plataforma digital A nivel nacional Donde se van a subir Dentro de la ley general De responsabilidades Administrativas Para las declaraciones 3 de 3 Y una serie De plataformas digitales Con información Que todas las entidades Van a alimentar Al sistema nacional Que va a ser público Que va a ser consultable Por cualquier ciudadano La información Que sea pública Porque tú puedes presentar Tu declaración 3 de 3 Y hay una instancia Que la procesa Pero tú decides Que no sea pública Entonces bueno La que es pública Cualquiera la va a poder consultar La que no Solamente las autoridades Van a poder acceder Es información reservada Es información reservada Como lo establece La propia constitución En el artículo 6to Entonces a mí me parece Que estamos en el proceso De elaboración de la ley Sabemos que el ejecutivo También está Preparando un proyecto De iniciativa de ley Sobre ley estatal Anticorrupción Bueno pues nosotros vamos De la que se presente Del ejecutivo Más la que nosotros Estamos trabajando Pues de todo Se tendrá que hacer Un solo dictamen Para crear Nuestras No hay mucha burocracia Este diputado No hay mucha burocracia Y además que nos salga Muy costosa Como el instituto electoral Y todos los órganos Autónomos Que se llevan un dineral Y creo que Que podría ser Esto ¿Cómo va esto? Eso que comentas Es muy pertinente Señalarlo Porque casi nadie Ha observado Eso que tú comentas Mira cuando se crea El nuevo sistema De justicia penal Desde hace ya Creo que ocho años 2008 Pues se sabía Que el hecho De modificar Toda la estructura La cultura De los jueces Los magistrados Los ministerios públicos Los abogados Pues se iba a implicar Necesariamente Gastos importantes Para las entidades federativas Y para la federación Entonces ocurrió En Tabasco El ejecutivo No tenía los recursos Para completar Ese proceso Y tuvo que solicitar Un empréstito De cuatrocientos Fracción de millones De pesos Para culminarlo Nadie ha reparado En esa parte De las nuevas autoridades Del sistema nacional Anticorrupción Sin duda alguna Va a significar Erogaciones importantes Para el Estado Porque se crean Nuevas estructuras Burocráticas Tanto la fiscalía Estatal anticorrupción El consejo estatal El nuevo tribunal De justicia administrativa Las reformas Que se tienen que hacer Con las autoridades Nuevas A la ley de responsabilidades De los servidores públicos Nuestra ley estatal De responsabilidades administrativas Todo eso va a implicar Necesariamente Instituciones Y funcionarios Que las puedan llevar a cabo La plataforma digital Implicará también Invertir en sistemas De cómputo Etcétera No se ha cuantificado Todo eso todavía Porque necesitamos Pues tener las instituciones Para hacer la cuantificación Casualmente Nuestra ley orgánica Del Congreso Por primera vez La nueva ley Establece que Toda iniciativa Que tenga Un impacto presupuestal Debe ir El estudio De impacto presupuestal Contenido En la iniciativa Como un requisito Para su presentación Que es de lo que Han adolecido Muchas de las iniciativas Que han presentado Compañeras y compañeros Diputados Donde proponen leyes Que crean Tienen impacto En el gobierno Pero no acompañan En el estudio Entonces lo que se hace Bueno El impacto económico No podemos estar Aprobando cosas En el Congreso A diestra y siniestra De manera irresponsable Sin saber Cuanto le va a costar Porque entonces Se ocurre un poco Lo que ha sucedido Con otras instituciones Que se crean Pero al no haber presupuesto Para su instrumentación Pues quedan como letra muerta Y eso es lo que ha pasado En el Congreso En la ley anterior En la ley Que se hizo De la orgánica Del Congreso Se instrumentaron Varias instituciones Dentro del Congreso Se determinó Que se hiciera Una gaceta parlamentaria Impresa Una nueva Contraloría Dotar de infraestructura A la dirección De control Y evaluación Del OSFE Dotar una nueva Dirección de formación Y capacitación Y evaluación Del desempeño De los diputados Y de las áreas Administrativas del Congreso Pero no quedaron Presupuestadas Entonces nosotros Ahorita Se nos ha criticado De que solicitamos 28 millones de pesos Porque hicimos La consideración Presupuestal Para nuestro presupuesto De 2017 No sabemos Si va a haber el dinero Pero si lo hay Las tenemos que hacer Por ley Si no lo hay El recurso Pues entonces Seguirán quedando En letra muerta Por la cuestión presupuestal Pero nuestra obligación Era Por mandato de la ley Prever las instituciones La estructura orgánica Que debían tener Los puestos Del catálogo De puestos Cuanto gana Un director Cuanto gana Una secretaria Cuanto gana Y hacer la consideración Y la previsión Si no hay recursos Ya será otra consideración Bien Vamos a ir a una breve pausa Y vamos a regresar Yo les recuerdo A nuestros reyescuchas De la XHBX Que se transmite Por el 89.7 FM Que estamos platicando Con el diputado José Antonio De la Vegas Mitia Presidente de la Junta De Coordinación Política La pausa Y regresamos A la recta final A la recta final TVX, canal 16 Una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas martes y jueves Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos Económicos y sociales Aquí usted y nosotros analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Abiot Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Tvx, canal 16 Una televisión diferente Estamos de regreso en De Viva Voz Platicando con el diputado José Antonio de la Vega Azmitia Vamos ya a la recta final Y este tema sin duda es interesante Dijo el jefe del ejecutivo El gobernador Arturo Núñez Jiménez Que ya el tiempo de los tapados Es historia Que eso ya no se practica ahora Ni siquiera en el partido que lo creó Eso dijo el señor gobernador En el príncipe hay tapado Tapadas dijeron también por ahí Bien, tú aspiras Desde luego todos los que se dedican a la política Aspiran, ¿no? Ese es su oficio Es una profesión Entonces tú aspiras a ser el candidato De tu partido a la gubernatura para 2018 Bueno, por supuesto que Siempre los que hemos estado en la política Hemos tenido alguna vez esa posibilidad Esa aspiración Tan es así que ya fui candidato a gobernador En alguna ocasión Hace 16 años Y bueno, claro que tengo esa aspiración Como la tienen otros compañeros A lo mejor hasta compañeras Dentro de mi partido Y como la han manifestado también Aspirantes de otras instituciones políticas De manera abierta Creo que ese debe ser el juego No debemos estar con rebuscamientos Ni ocultamientos de cuestiones Que son perfectamente naturales en la política Y yo contestando a tu pregunta de manera directa Sí aspiro Pero yo aspiro dentro de los márgenes de la ley No estoy pensando con ello Hacer actos de campaña anticipada Que están prohibidos en la ley electoral Y en la ley de medios de impugnación Y en la jurisprudencia de la sala superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación No, actos de campaña quiere decir Que tú pidas el voto Que hagas reuniones con ese motivo Como esa finalidad Ir armando estructuras Rumbo a una campaña O a un puesto determinado No, por supuesto que no Yo creo que es natural Que en el desempeño De las responsabilidades de cada quien Pues es lo que te va a ir calificando Para tener una aspiración De otra manera No creo que los que estén hoy Haciendo malas cosas en el presente Puedan tener alguna oportunidad en el futuro Entonces para mí Lo correcto es que En la responsabilidad que yo tengo Como diputado Y como coordinador de los diputados del PRD Y como presidente de la Junta de Coordinación Política Nuestra responsabilidad es que el Congreso Cumpla con sus responsabilidades constitucionales Con sus deberes Que están señalados en la ley del Congreso Entonces mientras esto ocurra Estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad Y claro que la gente Pues va observando a los políticos Va midiendo Va generando simpatías Y en ese sentido Si más adelante Yo veo que hay La coyuntura favorable Porque esto también es así Tiempo sin circunstancias Tú puedes tener todas las capacidades Todo el perfil Pero si las circunstancias no se te acomodan Pues no vas a ser No vas a llegar Y al revés Hay gente que no teniendo el perfil Ni las capacidades Ni las cualidades De repente Se le dan las circunstancias De manera inmejorable Y pues llegan a puestos Que nadie hubiese imaginado Que pudieran llegar Pues yo creo que es tiempo y circunstancia Uno lo que tiene como obligación Es estar preparado para eso En ese sentido Yo me he preparado A lo largo de toda mi vida En la política He estado tres veces como legislador He tenido una carrera administrativa De muchos años En el gobierno federal Y en el gobierno del estado Y bueno Pues uno tiene que estar preparado Y luego construir Sus posibilidades Dentro de la ley Eso si lo señalamos Porque también hay quien Utiliza recursos públicos En los ayuntamientos Alcaldes que andan Día desbordados Pepe Toño ¿Tú participarías Por el PRD verdad? Si por supuesto ¿Y cuál sería el método Perdón ¿Cuál sería el método Para elegir? Porque yo veo Que ahorita es el partido Que tiene muchos Muchos enamorados ¿Cuál sería el método Más adecuado para ti? Mira yo pienso Que como el PRD Lo ha hecho Y creo que es el método Más adecuado Es el método De las encuestas Porque si tú entras A esos aspectos De que el consejo político Que en el comité Ejecutivo nacional Luego suelen equivocarse Porque no No tienen el pulso adecuado Y una encuesta A población abierta No una encuesta Ante militantes del PRD Ni una encuesta A población abierta Midiéndose contra Todos los aspirantes Creo que los partidos Deben postular Los candidatos Más competitivos Pero puede haber Un candidato competitivo Que no tenga los perfiles Pero yo creo que Los partidos Tienen que buscar Perfiles De gente con experiencia Para todos los cargos De elección popular Experiencia para el cargo Que aspiren Capacidad Trayectoria Que sean gentes honestas Porque los partidos Están desacreditados Ante la sociedad civil Ante la opinión pública Y luego mucha gente Ya no se fija Tanto en los partidos En los membretes Sino están viendo A la persona Están analizando La trayectoria De la persona Y luego pues esa persona Se va a otro partido Y resulta que gana Por el otro partido Porque no era el partido El que tenía la fuerza Si no era la trayectoria La estructura Las simpatías Que esta persona generaba Entonces yo creo Que el partido Debe cuidar muy bien Ese aspecto De quienes están bien Calificados por la ciudadanía Quienes tienen las mejores oportunidades De competir y de ganar Y yo creo que así Lo ha hecho el PRD Lo hicieron Cuando eligieron Al licenciado Arturo Núñez Como candidato Se sometieron a un proceso De encuestas Los que aspiraron Y el mejor posicionado fue Y no se equivocaron Ahí está la prueba De que ganó Contundentemente la elección ¿Y el enemigo a vencer Es Morena? No, yo creo que El enemigo a vencer Realmente es Por un lado La gran apatía Que hay de los ciudadanos En participar Involucrarse En cuestiones políticas El abstencionismo Que cada vez es más creciente Hay más apatía De la gente Con todo eso Tenemos que postular Buenas candidatas Y candidatos Porque ahora La paridad de género Es una realidad Ya en la ley Entonces Es un problema Que tenemos en la política Que participan Más hombres que mujeres Entonces La responsabilidad De los políticos Y de los partidos Es generar Las condiciones Para que Más mujeres Participen Para cumplir con la ley Y que sean además Mujeres con preparación Con trayectoria Y con posibilidades Competitivas De ganar una elección Para que no pase Lo de las famosas Juanitas De que bueno Pues se pone la esposa Porque si no El otro se va A otro partido Entonces yo creo Que eso se resuelve Con Dándole mayores espacios De participación política A las mujeres Porque eso ya es Una realidad De la ley Entonces ya no Es una decisión De nadie El grado De aceptación Que tiene en este momento El gobierno El PRD ¿Cómo lo observas? ¿Qué nos puedes platicar Al respecto? Bueno yo diría rápidamente Que siendo justos Y siendo objetivos En el análisis La situación Que le ha tocado Enfrentar Al gobernador Del estado Desde el inicio De la administración Ha sido muy compleja Prácticamente te diría yo De una deuda Que Andrade Le heredó a Granier De 400 millones A una deuda Que está más arriba De los 7 mil 500 millones De pesos Hoy en día Para la cual Se tienen que pagar Los costos financieros De esa deuda El gobernador Reestructuró Esa deuda La pasó A más largo plazo Con mejor tasa Y eso nos disminuyó El costo financiero Al estado Pero hay una deuda De proveedores Que proveyeron De bienes Y servicios Al gobierno del estado En 2011 Y en 2012 Que la está pagando El gobierno del estado Nada más Del presupuesto De este año Se destinaron 500 millones Y se va a seguir pagando Toda la administración La deuda de Granier Con proveedores De carácter privado Luego había un déficit Presupuestal en 2013 De 6 mil millones De pesos El gobernador De una conferencia De prensa Y lo explicó Se aprobaron 39 mil millones De ley de ingresos Para el presupuesto Y a la hora De hacer Las corridas financieras Partida por partida Pues resulta Que habían 45 mil millones A gastar Y donde estaban Esos 6 mil millones En salarios De maestros Aguinaldos De médicos En abasto De medicamentos Recibimos El estado Digo recibimos Porque formé parte De la administración En el arranque Con una crisis Hospitalaria De que no había Medicinas En todo el sector salud Y el gobierno Resolvió la crisis Tomando recursos De otro lado Para enfrentar Entonces Lo cierto es Que es muy fácil Para los opositores Estar tirando Golpes Por todos lados Pero el gobernador Ha reencauzado Las finanzas públicas Lo único Que se tuvo Que pedir prestado Porque eso Ha sido una política Muy responsable De él Es los 400 millones Para la instrumentación Del nuevo sistema Penal Ocusatorio Que era obligatorio Porque si no Imagínate todo el sistema Ya funcionando De esa manera Y que Tabasco No hiciera lo suyo Imagínate los problemas De los juicios Los amparos Todos los problemas Que habrían Si no lo instrumentaras Pero fuera de ahí Revisan las deudas De todos los gobernadores Del PRI Que dejaron el cargo Se endeudaron Por 15 mil Por 20 mil Millones de pesos Promedio En Durango En Coahuila Y aquí Ya vamos al cuarto año Y solo se pidió Lo del sistema De justicia penal Y hemos enfrentado El problema De la falta de recursos O sea El gobernador Ha reencauzado Las finanzas Ha puesto orden En esa parte financiera Y No ha habido Ningún problema Problemas normales Que ocurren En todos los estados El problema De la inseguridad Es un problema Estructural A nivel nacional La mayor parte De los delitos De las bandas De la delincuencia Organizada Son delitos De carácter federal Y hay un sistema Nacional De seguridad pública Que opera Con un sistema Estatal Donde está el ejército La policía federal La policía estatal Las policías municipales Los ayuntamientos Y no lo hemos podido Resolver En ninguna parte Del país Entonces no es Un problema De esta administración Que hereda Problemas serios En las corporaciones Entonces yo creo Que le ha tocado Bailar con la más fea Y a pesar de eso Hay expectativas Creo que este año Va a ser mejor El 2017 Sin duda Va a ser el reencauzamiento Para que pueda finalizar Su administración Con mejores resultados Hoy le queremos agradecer Muchísimo Que nos ha hecho El favor De haber aceptado La invitación Para platicar con nosotros Hemos llegado ya Al final de este programa Tengo aquí Más de 20 mensajes Que le han llegado Ya no va a dar tiempo De leerlos todos Yo le agradezco mucho A todos nuestros radioescuchas Particularmente La gente de Comalcalco Y de toda la Chontalpa Que se han comunicado Con nosotros Diputado Un placer Haber platicado con usted No al contrario Muchas gracias Tocayo Pepe Juan José Un saludo a toda La Chontalpa Juan José Y José Luis Muy buenas noches Yo le agradezco mucho A todos los radioescuchas Muy buenas noches Y nos vemos El próximo miércoles Y ya lo sabe usted Sea amable Regale una sonrisa Hasta el próximo miércoles OVX presentó De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión